buen día muchas bendiciones el día de hoy voy a hacer algo sencillo pero espero que le guste y que aprendan un poquito mire hoy les voy a hacer unos molondrones unos molondrones y salvo a hacer con poquito como moro ya ustedes saben es el menú mío del día unos molondrones también tengo poco de pollo pero para josé ángel para josel y para mí que como vegetales no vamos a comer estos molondrones con ese moro de habichuelas rojas ya ustedes saben muchas bendiciones un saludo especial para todas porque todas son especiales que hoy sea un día a día un día lleno de amor de todo lo bueno que dios nos da y que sea un día de muchas propiedades y sobre todo mucho amor y paciencia para cada uno de nuestros seres queridos que están pasando con algunas dificultades de la vida bueno ahora le voy a seguir mostrando mostrarán el truco del molondró mire si usted le parte la cabeza y se parte quiere decir que está bueno ahora si en cambio usted le parte le va a partir la cabecita y se queda por mitad y no parte entero quiere decir que el molondrón está lleno no lo compre se ven esto yo trate de que estuvieran bueno mire entonces hoy le voy a llevar unos molondrones guisados ustedes verán qué rico va a quedar esos molondrones mire mi gente aquí ya yo tengo mi molondrones picadito ahora lo voy a lavar para echarlo a sofreír y luego picar los condimentos de lo que voy a utilizar entonces para eso molondrones voy a utilizar la limón un poquito aceite verde ranchero rico completo ajo en pasta apio picadito cebolla y ají verde aquí tengo otro ajo para freírselo ya ustedes saben un poquito de aceite y le estoy friendo dos dienticos de ajo para que coja mucho saborcito bueno ahora lo voy a echar muchas bendiciones en esta hermosa mañana de hoy domingo 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 jerez cómo está diámedes extra señora elsa nalaje milagro fajardo milagro plasencio milagro polanco rosa polanco ustedes ven ahora yo lo voy a dejar que esos molondrones se cocina un poco ahora yo voy a ir picando mis ve mis tazoncitos que le voy a echar como el ají la cebolla y todos esos condimentos ahora lo voy a dejar que se ponga que se cocina verdad me subo un poco el fuego y ahí está se le echa un poquito de vinagre para que se le quita un poquito la babita pero que va esto es lamentablemente los molondrones son muy baboso muy babosito me cabullo un cosito ahí bueno mire ya ustedes pueden observar el colorcito eh ahora yo le voy a a mostrar los condimentos nuevamente picaditos miren que lindo se ve aquí está la cebolla ají morrón ají verde y apio picadito aquí tenemos salsa y los demás condimentos ya ustedes saben bendiciones gente bella ya de hecho los condimentos miren cómo se ve eso de rico y a mí me gustan bien crujiente a mí es decir no me gusta que esté tan tan cocido me gusta que cuando yo lo matico como que se siente el crash y verdad bueno déjeme demostrarle miren aquí le eché un poquito de un poco de salsa un poco de rico completo un poco de razón líquido ranchero y ahora voy a mover estos condimentos le voy a poner un poquito de agua señores los molondrones a todo el mundo no le gustan pero hay que comer esos vegetales de vez en cuando ahí yo tengo un pollito sazonado para las demás personas de la casa pero hoy me apeteció esos molondrones miren que rico se ven y los condimentos por eso me gusta siempre tener el condimento porque usted hace cualquier guiso entonces ven ahí le estoy deshaciendo un poquito la salsa para que no quede grumo verdad porque triste tú te estás comiendo di que una cosa y aparece di que un pegote de salsa o de sazón no triste sino como mal incómodo verdad que sí esa es la esa es la respuesta correcta esa es la respuesta correcta vamos ven que bellos se ven ahora yo lo voy a dejar que se que ese sazoncito con todo eso haga esa salsa de la leche voy a ver yo nunca he echado leche bueno creo que no le voy a echar tampoco porque yo estoy ahora que todo lo que hago quiero echarle leche miren el pollito ese pollito se lo voy yo a freír a los muchachos con un mangucito de plátano pero yo no quiero carne yo quiero un poco de arroz con estos molondrones señores esos molondrones van a quedar buenísimos y ustedes ven que no se ven tan babosos le digo porque no se ven tan babosos porque yo le eché un poquito de vinagre cuando lo estaba lavando si ustedes quieren le trujan un poquito con un chin de agrio sea de naranja de limón de lo desea de su preferencia como yo no tenía ni naranja ni limón pues entonces tuve que echarle tuve que echarle eh vinagre que paso miren como se ven esos molondrones mi gente para esos molondrones yo agarre un poquito de aceite le freie el ajo lo puse a sofreír un poquito esperé que se vaporizaran un poco verdad los molondrones luego le eché ají grande cebolla ají morrón un poco de salsa un chin de ranchero rico completo pero yo le digo esos sazones mi gente ustedes le echan el que ustedes le guste a mí la comida que mía queda súper deliciosa con esos condimentos que yo utilizo ya ustedes saben se le quiere feliz navidad para todos miren pa' ahí señores esos molondrones tan rico ahora mismo yo probé uno wow esos condimentos naturales le dan un sabor único yo le eché toda su cosita y ya ustedes pueden ver aprovecho este momento para saludar a Edwina Veira muchas bendiciones a Morris Mateo María Valerio bendiciones para Vanessa Quesada Turbia Ariganzo Celandia García cuantas bendiciones para tanta gente bella Carla Salazar Julia Fernández bendiciones esta hermosa mañana un saludo para Yocari Buten para Carmen Félix Cecilia Paulino Vivian Martínez un saludito muy especial para toda Marisa Ruiz bendiciones Caridad Medina muchas bendiciones en esta hermosa mañana para Yeulín Aria el ñoño bendiciones ñoño y para Yahaira y para todas las demás chicas que siempre se mantienen en sintonía con este video mire pa ven esa a mi no me gusta muy blandito bueno señores yo le voy a dar a estos molondrones dos minutos más y luego le hago su degustación bendiciones feliz día a toda mi gente bella miren lo bello que quedaron estos molondrones mi gente ahora el tesoro le va a hacer la degustación para que ustedes vean no es vista es todo que está ready bendiciones para todas gente aquí tenemos mire esto es una degustación él me dijo no me saques mucho porque eso es para la la comida verdad pero para que ustedes vean la degustación de cómo quedaron dime Joseli cómo quedaron estos molondrones vamos a ver yo voy a decir ahora esto se ve que está rico ahora vamos a confirmar delicioso y a él le gustan los vegetales son los buenos de tesoro tesoro le gustan los vegetales él enciendo vegetales a él le gustan todo gracias a Dios porque uno ahí yo tengo una carne pero esa carne por ahorita pero mientras tanto ya nosotros dentro un ratico si queremos comer ahora mismo podemos comer porque hice el arroz y todo así saludo a la chica José Luis buena buena buen provecho a todos aquí estoy degustando el menú de hoy parte el molondrón es bueno porque la comida baja suave usted sabe que es medio baboso pero este es riquísimo mira y cómo tú estás observando que ese no está tan baboso no está tan baboso porque yo le eché un poquito de agrio ya ustedes saben mi gente bella hasta aquí el blog de hoy espero que les haya gustado es una receta sencilla pero con todo el amor del mundo y recuerden suscribirse a mi canal compartir mis videos darle like activar la campanita para que le lleguen todas esas lindas notificaciones y les recuerdo que el día primero es el cumpleaños de tesorito la cual le voy a hacer un en vivo bendiciones hasta aquí hasta aquí